Y esta es la presentación de la web Profesional Football Managers de la familia Rodríguez de Moya, representantes de futbolistas en la que ha estado el presidente del Sevilla Fútbol Club, José María Adel. Ahí vemos al máximo mandatario nervionense saludando a la familia Rodríguez de Moya, en concreto vemos al padre y a uno de los representados por esta familia como es el jugador ex sevillista Lolo. Esa presentación que ha sido en el hotel NH Convenciones, la presentación de la web Profesional Football Managers que ha creado una gran espectación.